¡Hola amigos! Estás en Todas. Tengo el placer y el honor, por supuesto, de estar con dos grandes que la están rompiendo en todas las plataformas digitales. Es una nueva etapa para ellos y estoy con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Por favor, fuertes los aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Vamos a echar auxilio! ¡Nátaly auxilio! ¿Dónde está mi gato Yaku? ¡Mi gato Yaku! El próximo invitado. Nuevo formato. ¿Cómo así nació en Focal? Jefferson es una persona muy polivalente, tiene muchas cosas que hacer. Esta es una plataforma que ya en un momento lo habíamos comenzado a utilizar. Y nos dimos cuenta que tenía mucha aceptación con el público. Dice, ¿por qué no hacemos un podcast diferente, original, como lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer? ¿Fue algo en pandemia que te iluminó y dijiste, esto tengo que hacer? Obviamente, fue en pandemia que nos fuchimos en razón con cucuruchos y dijimos, hermano, por aquí nos fue súper bien en pandemia, sin monetizar por si acaso. Empezamos a entrar en contacto, en feeling con la gente y de verdad salió súper bien y dijimos, ¿por qué no empezar algo así? A ver, pero qué es lo más divertido de entrevistar a tantas personas, bueno, además amigos de ustedes que son tan queridos y aceptados por todo el público. Me imagino que se deben vacilar. A veces la gente está un poco estresada y tiene que relajarse con nosotros. Entonces, nos ven cosas que quizás no están acostumbrados a vernos. Muy poco siempre nos están acostumbrando a hacer las mismas preguntas de fútbol y ya nosotros ya haciendo otras cosas diferentes que nos encanta llevar el entretenimiento a la gente y siendo nosotros. A la gente le engancha lo que nosotros somos tan naturales, tan orgánicos. Creo que nos mostramos tal y como somos, ¿no? Creo que es una de las partes que la gente no conocía mucho de nosotros y ahora la están conociendo y creo que se están divirtiendo y lo están pasando bien. Es verdad, porque siempre hemos visto a los futbolistas un poco más reservados, solamente declaraban de su carrera. Medio serios. Un poquito fieste. Un poquito, pero un poquito. Un poquito también. Paolo Guerrero, que fue el primer invitado del podcast, que de hecho ha sido todo un éxito ese primer capítulo. Tú estuviste bromeando algo de cerrar la fábrica cinco hijos. ¿Qué opinan de cinco hijos? No, no, no hay televisión para nosotros. Nuestro sueño es poder tener a Paolo, que es un amigo de infancia. Ser parte del equipo. Ser parte del equipo de enfocados. Sí. Somos tres mejores amigos. Y esperamos algún día poder estar juntos. Exacto. Bueno, yo creo que sería un jalesazo. Claro. Porque además hablan el mismo idioma. No va a costar caro, pero... ¿Qué? Pero vas a sacar ahí las fichas. Es verdad, es un jugador caro. Lo hemos visto que ha estado ahí en negociaciones por un buen tiempo con César Vallejo. ¿Ustedes cómo lo ven a Paolo en su vida amorosa? También cuéntenme un poquito cómo lo ven con Ana Paula y también en el César Vallejo. Bueno, nosotros como sus mejores amigos, obviamente lo vemos bien. Él está contento, está tranquilo, está pasando un momento distinto. Obviamente nosotros hubiéramos querido de verdad que regrese Alianza Lima, pero se dio la oportunidad de que se vaya de Vallejo. Y nosotros como mejores amigos lo apoyamos a donde él vaya, ¿no? Disfrutamos de lo que él hace, lo aconsejamos, lo apoyamos. Ahora, las decisiones que él toma son de él, ¿no? Directamente. Y en su vida amorosa respetamos lo que él decida, lo que él haga y simplemente no nos metemos. Claro, políticamente correcto. Claro. Prueban a Ana Paula. Sí, sí, sí. Cómo no. Aparte, está súper feliz, está con sus hijos, nos está acompañando en Trujillo y eso nos hace ver felices a este amigo, ¿no? Sus hijos muy guapos. Bueno, Faro, ¿no? Mis sobrinos azules. Son angoras. Mis sobrinos son angoras. Son gatos angoras. Jefferson, ¿tú no te quedas atrás con la parte de la paternidad? No. Porque acabas de anunciar hace poquito que estás convertido en padre nuevamente de una reina que se llama Luana. Estás cambiando pañales. ¿Pañales? No, tampoco, tampoco. Pero nada, súper feliz, contento, más que todo porque, bueno, me llegó una bendición hermosa a mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de la mamá de mi hija, por primera vez a ella, obviamente. Y, de verdad, lo más feliz es que, obviamente, las personas muy cercanas a mí, muy aligadas, siempre me apoyaron en ese momento. Y ahora disfruto mucho a mi hija porque en otros momentos no he tenido esa facilidad porque jugaba en el extranjero. Ahora sí tengo ese día a día con ella, comparto mucho y eso me hace a mí muy feliz, ¿no? Ver ese crecimiento, ese proceso. Pero, Jefferson, ¿cómo has hecho? Porque yo soy tu amiga de hace varios años, te tengo un montón de cariño. ¿Cómo has hecho el tema de la privacidad? Porque muchas personas se preguntan sobre la mamá de la bebé, Luana, Darinka se llama, creo. ¿Cómo has hecho para llevar esto con tanta privacidad? Nada, simplemente, bueno, la mamá de mi hija siempre ha querido mantener un perfil privado. Y, obviamente, yo siempre respetaba la familia, ella también. Y decidimos mantener eso ambos en privado hasta que llegue el momento de poder comentarle al público. Obviamente, primero sabía nuestra familia. Y fue algo que, de verdad, lo disfrutamos mucho porque lo dijimos, creo, en el momento correcto. Y más lindo es que lo haya dicho yo directamente, ¿no? Exacto. Que lo haya anunciado yo. Eso me viene de satisfacción y de mucha felicidad. Me queda una duda. A ver, tú que eres su amigo, Roberto. Él ha dicho que todavía ha reservado un poco de miel. Sí. ¿Tú crees que, si en algún momento se vuelve a enamorar Jefferson, tendría más hijos? Yo creo que sí, porque tiene su miel de abeja ahí guardadita, ¿no? Y ya guardé mi miel. Y explícale eso al público. ¿Cómo que es la miel de abeja? ¿Quién la ha puesto ese tema? Hable, hable claro. No, lo que pasa es que... Es una jerga que nosotros utilizamos. Claro, es una jerga que se... Fútbolistas tienen su propio idioma, ¿no? Claro. Ha cerrado la fábrica de chocolate, pero dejó ahí su miel para cualquier persona que quiera. Claro, obvio. Para la próxima persona que quiera compartir su vida conmigo, le he dejado su mielcita ahí guardadita. Señores, esto es el búnker. Creo que nadie sabe esto, ¿no? No, esto es el búnker. Esto es el búnker. La caliente se llama. Ya cambió. Esta es la caliente. La gente se toma el embellecedor y... ¡Bum! Comienzan a transportarse por acá. Esto es bien chacotero, ¿no? Demasiado, demasiado. Se hace loco nomás, pero... ¡Uf! No comience, no comience, no comience. Y con tragos es peor. No me inviten agua porque no quiero empezar a transportarme por la casa. Me gusta esta complicidad entre ellos. Roberto, tú tienes licencia y creo que eres uno de los pocos a fastidiar tanto a Jeff. Por eso te hemos visto incluso en una entrevista que te has parado y has movido el toto. ¡Sí! 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 Pero no te fastidian este tipo de bromas, ¿no? No, sí es mi mejor amigo. O sea, nos conocemos pues toda una vida. Siempre chacoteamos. E igual con Paolo. Los tres nos decimos de todo. Sí, yo también para fastidiándonos. ¡Cafrita! O sea, es normal que nosotros nos fastidiemos porque eso nos hace como patas de muy niños. Digo, a mí siempre me gustó el perfil de Jeff y son porque tiene el perfil de Luis Miguel. A ver, a ver, ponte el perfil. Si pasa justamente la reina del Totó y Azaira, ¿la saludarías? ¿Pasarías de largo? Porque hay algunos que se hacen los locos. Pero si tú la ves, le dirías, hola, ¿cómo estás? No, no tengo ningún problema. Mi mamá siempre me enseñó primero la educación. Exacto. Yo siempre, hola, chao. Ya. Sí, sí, no tendría ningún problema. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a otra salita? Dale, vámonos. Pero donde no penen, por favor. Bueno, ahora estamos en la zona de recreación. Esta sí es la zona de recreación, ¿no? La verdadera. ¿No me van a venir con floros que el de abajo es recreación? No, a veces sí, a veces no. Ajá. Oye, pero eso muéstranos a ver tus cuadros, a ver, cuéntame. Cuadros que he compartido con jugadores o no. Oye, ¿con Mbappé, qué? Con Mbappé, sí, también con Thiago, con mi compadre Paolo, con Raúl González, acá tengo dos, con Ribery y con Ganté. ¿Y tú has elegido estas fotos tú mismo o dijiste esas son mis fotos favoritas? ¿Cómo hiciste? Sí, son las fotos, una de las fotos favoritas que tengo. Y bueno, más que todo porque está mi compadre Paolo, pues, ¿no? Hace poco ustedes, ahora hablando algo más, un poco más serio, comentaron sobre el caso del Golf Los Incas y creo yo que tuvieron esta necesidad de contar que Pizarro no estuvo ahí. ¿Por qué les nació esto? Yo lo comenté, sí, más que todo lo comenté por un tema de que se había hablado mucho del tema en su momento y bueno, involucraron a una persona que no tenía nada que ver y obviamente yo le tengo un respeto especial a Pizarro porque compartió muchos años en el fútbol con él y creo que no merecía el trato que le dieron en ese momento. Tocamos ese tema, salió de momento y yo creo que ya la gente ahora sí ya tiene claro cómo fue la situación del Golf Los Incas con Claudio Pizarro, ¿no? Exacto, además es una persona que siempre se ha mantenido alejada también de perfil bajo, pero aún así hay muchas personas que lo critican, ¿por qué crees esto? O sea, ¿tú qué le dirías a las personas que critican a Claudio Pizarro? Primero tendrían que conocer a Claudio Pizarro como persona, cómo se comporta con nosotros en la selección al momento en que estuvimos juntos, lo líder que fue en la selección y yo creo que esa parte de Pizarro mucha gente no la conoce, entonces lo critica, ¿no? Obviamente también la gente se agarra de que obviamente en la selección de alguna manera algunas cosas no le fueron bien, pero Claudio Pizarro es el jugador con más éxito en el exterior que hemos tenido, así que yo creo que merece un respeto, ¿no? Quiero escuchar ese popular miau, por favor, a mí me sale, pero hasta el queso. Le dice perfecto. Pero también tienes que intentarlo, Pepa. Tienes que intentarlo. Yo no soy una gata, por favor, yo soy una leona. Ven igual, ven igual. Dilo tú. ¡Miau! 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 Tú dirás macha. ¡A machar auxilio! Ya, acá voy. ¡Miau! ¡Miau! Pero ¿de dónde han sacado este miau? O sea, ¿por dónde han sacado estas cosas que dicen? De un gel, la pues amiga del momento. De camerín. De camerín, claro. De camerín, claro. No sabes que nunca sabré, pero ahora nos estamos enterando señores. ¡Qué bonito! Este es un Hall of Fame. Repeat after me, Hall of Fame. El pasillo de la fama, ¿así se dice? Puede ser, puede ser el pasillo de la fama. ¡Catorra! Donde tengo las camisetas de compañeros con los que he compartido. Jensen Park, que es un coreano. Arjen Robben, Cavani. No, este es Forlán, sorry. Son cositas, ¿ah? Toni Kroos, Robinho, Bambomell, Rakiti. Don Farfán, Rafinha, Drogba, Neuer, mi novia. ¿Cuál es tu favorita? Ella, mi novia, Neuer. A ver. Me lo he dedicado a todo. Una eternidad más tarde. Hiroi Sané, Don Farfán, El Fluminense, Draxler y Municipal. Municipal, Yago Penazzi, sin número. ¡Ah, ves! ¡Estás en esa voz! ¡Ah, está Yago, Yago, Yago! ¡Ay, Dios mío! Tal es poca farfán, ¿ah? ¿Hay alguna persona con la que te hayas quedado con las ganas de jugar? Porque siento que has jugado con todos los jugadores más importantes del mundo mundial. No, jugué casi con todos, muy feliz. Donde tengo las camisetas más especiales que están ahí a la derecha. Y bueno, he tenido la oportunidad de compartir con Ronaldinho, con Ronald, con Messi, con jugadores de elite. Y de verdad, bueno, me siento feliz y orgulloso de haber podido compartir Campo con ellos. ¡Dame luz! ¡Dame luz! ¡Dame luz! Habla con los dirigentes de Alianza, pero para que te den luz. ¡Dame luz! Una de las entrevistas más divertidas ha sido con tu tío. El Cuto. El Cuto. Chupetín Guadalupe. No, Chupetín Guadalupe. Como te comenté hace poco, yo pensé que ustedes estaban distanciados, pero al parecer ya están recontraamistados. Sí, sí, sí. Sabíamos que teníamos que unirnos para que la familia, obviamente, sea más fuerte. Y bueno, tomamos la decisión de hablar las cosas que teníamos que hablar en persona. Y bueno, gracias a Dios llegó todo a buen puerto. Y bueno, de ahí empezó todo nuevamente, ¿no? Me gusta, me gusta. Porque Cuto Guadalupe es una buena persona. He tenido el placer de entrevistarlo. Y de hecho, el año pasado fue muy comentado su vida personal. Cuéntame, ¿tú le has dado algún consejo? Porque ahora yo lo veo a Cuto súper contento, feliz. Y como que ese mal episodio ya pasó para él, ¿no? No, sí. ¿Qué consejo voy a decir? ¡Tenme! Eres mala también. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué consejo voy a decir? ¿Qué consejo? ¿Cómo que la muerte y los cachos no tienen que escapar? No, no, no. Lo que pasa es que nosotros todos tenemos algo inseguro ya. Que la muerte y tu cachito es pura vida. ¡No, no, no! Pero que a raíz de toda esa sufridera, tú le diste un carro. Tú te dijiste acá, toma. No, ya, mi tío, ya sabe. Yo siempre he respetado sus cosas, su relación. ¿Tenemos nuevo DT? ¿Cómo ven a nuestra selección? ¿Tú crees que tenemos chance? No, yo creo que Perú, cuando le vienen las cosas mal, en verdad los muchachos como que toman mucha fuerza. Este nuevo entrenador, estos nuevos muchachos que están saliendo, que están valorando sus oportunidades que le están dando. Y esperemos que puedan dar un buen espectáculo para todos nosotros. Lo que pasa es que la selección obviamente no la está yendo tan bien, pero es parte, yo también lo he vivido. Y está en una etapa complicada, pero ahora ha venido un entrenador importante que está uniendo mucho al equipo, que es lo que se ve ahora. Y esperemos que puedan pasar este momento tan complicado y clasificar al Mundial, que es lo que todos queremos como país. Y ahora sí, Foca, otra cosa que nos tiene muy esperanzados es tu partido de despedida. Amar. ¿Lo vas a hacer? Cuéntame, ¿cómo va eso? Porque de verdad me encantaría poder... Él es el hombre. Me encantaría poder estar y obviamente con Alianza, obvio, ¿no? Sí, estamos justo en conversaciones. No tenemos la fecha todavía aún, pero si estamos conversando, Dios quiera, sea lo más pronto posible. Y obviamente también quiero hacerlo con tiempo para que puedan venir todos mis amigos del extranjero, de Europa con los que he compartido. ¡Ay, qué lindo! Y hay algo también para que... Por favor, no. Y hay algo más malo. ¡Oye! Y hay algo más malo. ¡Oye, pisa, paja! Muchísimas gracias, chicos. Lo están rompiendo en el podcast. Los invito a todos a que... Bueno, los invito a ustedes dos nomás porque tampoco hay tanta gente. Los invito a que inviten a que vean enfocados. ¿A qué hora? ¿Por dónde? A partir de este domingo a las 8 de la noche no se pueden perder enfocados. Junto a mi hermano Jefferson Farfán Agustín. Más nada. Más nada. Más nada. Más nada más que así. Solo para Galáctico. Solo para Galáctico nomás. ¡Dame luz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!